Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La planta de Ferrero en San José y Turbide tendrá una expansión de 23 mil metros que permitirá duplicar la producción y generar más empleos. Así fue anunciado esta tarde por Paolo Cornero, presidente y director general de Ferrero en México, quien reiteró las razones por las que la empresa decidió establecerse en Guanajuato desde hace ya 30 años. La marca llegó a Guanajuato en 1992, lograron la planta en 2012 y para 2016 la creación de un centro de innovación. Diego Sino Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, explicó que en la entidad las expansiones muestran la confianza empresarial en Guanajuato. En este caso se trata de 50 millones de dólares más. Rodríguez Vallejo también recordó que una de sus promesas de campaña fue que de ser gobernador, su sexenio cerrará con 5 mil millones de dólares en inversión. Actualmente suman 3 mil millones de pesos. Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta municipal de León, señaló que el proceso para analizar si se puede concluir un proceso legal contra la exalcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez será apegado a la ley. Durante entrevista, la presidenta se mantuvo firme no andar en más detalles sobre este caso y únicamente señaló que se apegará a derecho y el análisis lo realiza la Contraloría Municipal. Gutiérrez Campos aseguró que este caso lleva muchos años y no es algo que haya planteado el ayuntamiento actual, por lo que insistió en que esperará a que el caso lleve su curso. Apenas ayer, la exalcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez informó que pidió a la secretaria del Ayuntamiento sesionar para concluir con el proceso en su contra debido a que el daño al erario ya quedó devuelto. El presunto daño es por 580 mil pesos derivado de una resolución de la Auditoría Superior del Estado por dejar incompleto un trabajo de auditoría en servicios generales en el año del 2013. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que enviará al Congreso la iniciativa de reforma para eliminar el horario de verano, el cual entró en vigor el domingo 13 de abril. ¿Por qué eliminar el horario? En ese sentido, la secretaria de Energía explicó que dentro de los principales puntos es que hay una inconformidad permanente en la sociedad desde 1996, cuando se instaló dicha medida. En ese sentido, detalló que desde el 2001 hay más de 40 iniciativas de ley presentadas en contra del horario de verano por diferentes fracciones parlamentarias. En cuanto al ahorro de energía, Rocío Nave mencionó que es muy bajo respecto al consumo total, por lo que no hay un impacto en el gasto familiar. A través de redes sociales, usuarios han levantado encuestas sobre si es o no necesario y tal lo horario.